Dialogamos con la directora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación, Inder Tuluá, quien compartió con PSC Noticias cómo va el trabajo y el apoyo en el deporte en esta localidad. Bueno, sin duda alguna, cada una de las solicitudes que de manera constante nos hacen, el Instituto con su personal está dispuesto a dar trámite o respuesta frente a la situación presentada. Por supuesto, cuando se requieren monitores en más partes, porque la acogida del tema deportivo va aumentando, pues es un tema que nos amerita un estudio, por supuesto, y poderlo revisar para las siguientes vigencias, cómo podemos dar cumplimiento de tener más monitores en diferentes sectores de la ciudad. Aunque falta mucho por hacer y responder muchas solicitudes de monitor para la zona rural, la directora manifestó que se está trabajando en ello para dar pronta respuesta a todas estas solicitudes por los líderes. Nosotros a la fecha tenemos monitores distribuidos tanto en la zona alta como en la zona plana, sin embargo, pues obviamente tenemos muchos monitores que nos acompañan en los diferentes procesos y ellos están repartidos en las zonas veredales y montañosas con el fin de poder generar procesos. De igual manera, pues nunca está de más poder revisar algunas solicitudes puntuales y ver cómo le podemos dar solución. Por otra parte, la funcionaria hace la invitación a todos los líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal para que se vinculen a los Juegos Comunales. Ahorita estamos en la culminación, en la segunda fase de los Juegos Campesinos. Por supuesto, allí hay unas premiaciones importantes para los ganadores, donde se hace visible el tema de uniformes y material didáctico para que ellos puedan realizar este tipo de actividades deportivas. Y aprovecho la invitación para que se estén inscribiendo a los Juegos Comunales. Allí también habrá una premiación importante para todas las disciplinas deportivas de los barrios que sean ganadores de ellas y hemos pensado dotar a las juntas ganadoras de implementos deportivos con el fin de que tengan su propio arsenal deportivo y puedan desarrollar sus actividades al interior de los barrios.